El alcalde José Ignacio Landaluz y la Teniente Alcalde Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, han felicitado al escritor y poeta alquicireño Juan Emilio Ríos, tras haber sido galardonado junto a otros seis escritores españoles con el tercer premio César Vallejo a la Excelencia Literaria, que concede la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Esta es una entidad que trabaja por la literatura, por la cultura y la paz, y que en esta edición y con motivo de la celebración de su trigésimo aniversario, ha premiado a más de 500 personalidades en distintos ámbitos sociales, empresariales, docentes y culturales. Juan Emilio Ríos Vera, que compagina su faceta literaria con la presidencia del Ateneo José Román de Algeciras, es un prolífico escritor y agente cultural que ha sido galardonado y reconocido en numerosas ocasiones. Juan Emilio Ríos Vera, que es una de las principales de la Universidad de César Vallejo a 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 la Universidad de César